¿Cómo? Si me trajera mis pastillas. ¿Qué tonta es si piensa que me va a convencer de esta manera? Tráigame mis pastillas. Mis pastillas, por favor, necesito mis pastillas. Yo ya no quiero cigarros, ya no quiero algo. Yo quiero mis pastillas. ¡Necesito mis pastillas! ¡Tráigame mis pastillas! ¡No! Lloria es libertad, mi enfermera y... Libertad. Marcial. Sí. ¿Y es usted muy libre? Usted se llama Marcial, ¿verdad? Ajá. ¿Y es usted muy aguerrido? Y como dijo Napoleón... Vivre la libertad. Y como dijo Eisenhower, ¿volverá? Nos vemos. Hasta luego. ¿Puedo hacerle una pregunta? Por supuesto. Hágala. A ver si se la contesto. ¿Qué es lo que más desea en el mundo? No lo sé. Tendría que pensarlo muy bien antes de contestar. ¿Y usted? No, 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 no me diga, no me diga. Va a insistir con sus pastillitas y sus cigarros y su alcohol, ¿no es así? No, no, no. Lo que más desea es que muera alguien. ¿Que muera alguien? ¿Quién? Ed. ¿Es conocer a una persona capaz de matar por dinero? No me diga. ¿Quiere matar al amante de su marido? No. Quiero matar a él. Octavio me deja por culpa de Ana Cristina. Lo mato. Lindura. ¿Me estás hablando en serio? Totalmente. Prefiero ver a Octavio muerto que feliz con la maldita de Ana Cristina. ¿Tanto la odias? Esta perra es la causante de todas mis desgracias. La causante. Entonces, ¿por qué no la matas a ella? No, 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 no. Porque, porque sufriría mucho más. Y pierde a Octavio para siempre y lo sabe muerto. ¿Entonces qué? ¿Me ayudas? ¿Sabes una cosa, cariño? Pienso que de verdad, estás loca. ¿Y bien? ¿Cuál es mi sorpresa? ¿Qué es eso? ¿Se te hace poco? ¿Se te hace poco? ¿Eh? Oye, pero si son joyas valiosas y es mucho dinero, no puedes hacer eso. ¿Y para qué? ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué? Para comprar mi libertad y mi tranquilidad. ¿Eh? ¿Todo esto? ¿Todo esto es para la persona que mate? ¿Mi marido? Sí. Gracias por dármelo a Octavio Villarreal. ¿Te gustaría parecer una princesa? ¿Te gusta cómo se ve? ¿Te gustan las perlas? Dicen que uno llora, pero... Chocolates. Chocolates, chocolates. ¿Sí te gustan los chocolates? Chocolates, chocolates. ¿Y ahora? ¿No puede uno estar relajado y tranquilo? A mí no me engañas. ¿Algo traes? ¿Yo? ¿Fumaste, verdad? ¿A qué huele a cigarro? No hay, no, no, cigarro. ¡No soy estúpida! ¡Ay! ¡Fumaste! Te lo juro, te lo juro, te lo juro de verdad. Pero es la verdad que también tomaste, ¿no? ¡Tomaste! ¡Claro que tomaste! ¿Qué crees que estoy loca? ¿Crees que estoy loca? ¡Eh! ¡Y donde te gastaste el alcohol y los cigarros! ¡Dímelo! ¡Dime! Hasta que no me digas de dónde sacaste los cigarros y el alcohol. No sé de qué me hablan. No sé de qué me hablan. No me obligues a buscarlos. Porque te vas a arrepentir. ¡Ay, no! No, no me vas. No tengo nada. ¡Vámonos! ¡Ya, no! ¡Ya, no! ¡Ay! ¡No, no! ¡No, por favor! ¡Por favor! ¡No, Oliverza! ¡Por favor! ¡No, no! ¡No se las quiten! ¡No! ¡Quítate! Así que también tenías pastillas. ¿Qué es lo que quieres? Pídeme lo que quieras, pero no te las lleves, por favor. No te las lleves. ¡Deja! ¡Deja! ¿Y cuando regrese? Quiero ver tu cuarto perfectamente ordenado. ¡Hola! Solamente quiero invitarte a almacenar, a platicar. Te juro que no hay nada malo en mis intenciones. ¿Qué dices? No lo sé. No está permitido salir con los conocidos de los pacientes. Pero, conmigo podrías hacer la excepción. Te aseguro que vas a pasar una noche que nunca vas a olvidar. Está bien. Nos veremos esta noche. Diverté. Me siento muy honrado que hayas aceptado mi invitación. Hasta la noche, entonces. Me siento muy honrado. Los museos Y sobre todas las cosas La tumba de Napoleón Ese es uno de mis grandes sueños O sea ¿Tú admiras a Napoleón? Por supuesto Claro, admiro a Hitler Pero principalmente a Napoleón Siempre he dicho que es el hombre O fue el hombre más importante El más grande de la historia Libertad 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 A partir de este momento Tú y yo nos vamos a llevar Muy, pero muy bien La cuenta, por favor Gracias Muy bien Gracias muchacho Y ahí te dejo una buena propina Muchas gracias No haya creces Espléndido ¿Nos vamos? ¿Me ayudas? Claro que sí Sí Gracias Hasta luego, gracias ¿Me permiten? Gracias ¿Qué es? Ábrelo Ay Pero qué belleza No, no, no Pero discúlpame No lo puedo aceptar ¿Y por qué no? Pues Es un regalo Es un regalo En muestra de mi agradecimiento Por haberme permitido Sergan juntos En cuanto lo vi Inmediatamente pensé En ti Así que no puedes Despreciar No sé qué decirte Muchas gracias, Marcy No tienes nada que agradecer Buenas noches Y gracias de nuevo Lo que tiene no lo que hacer Esta mensa ya cayó Los niños no, no son tema interesante Ni siquiera tu propio hijo No sabes ni cómo está No Seguro Fernando está muy bien Como lo está cuidando La amante de mi marido Y además si vieras Lo fastidioso que es Se la pasa chillando Ahí por todo En cambio El hijo de Ana Cristina Es muy inteligente No sabes qué alegría Y qué energía Y qué audaz Y qué fuerza Ay, no Definitivamente superior a Fernando Maya Por lo visto Quieres más al hijo Del amante de tu marido En Gracias por ver el video.